Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo video. Omar Méndez saludándolos en esta mediodía, ahorita a las 12 del mediodía. Y pues justamente vengo de lo que es el caserío del tamarindo. Estoy ubicado aquí en San Francisco Menéndez, a la par de Cantón Garita Palmera. Bueno, ahorita amigos, para las personas que aún no lo saben, para usted que está viendo este video y no sabe acerca del tema que les voy a hablar ahorita, pues aquí paso a mostrarles un poco más para que les vayan entendiendo con relación a lo que yo les voy a hablar. Miren, recientemente se estuvieron haciendo estos canales aquí a la par del estero o de la bocana de Garita Palmera con el objetivo de ayudar a que la bocana, que ha estado afectando en todo este tiempo, los terrenos están muy cerca de la misma bocana. Este canal ayudaron un poco a eso, a que el agua circulara justamente por este canal y se le buscaron un poco la solución del problema que se había estado teniendo. Entonces, por eso que llegaron a este punto, a hacer este tipo de canalizaciones, pero que lastimosamente, cuando comenzaron a hacer este tipo de canales, justamente allá enfrente, se vino las mareas altas y las mareas sellaron nuevamente estos canales que estaban haciendo, pero por la zona de allá enfrente del mar. Entonces, decidieron otra vez hacer otro canal que justamente está más cerca, el cual les voy a enfocar ahorita, justamente por allá donde va saliendo aquella pequeña embarcación, está ese otro canal, que también lo comenzaron a hacer, pero que lastimosamente no le volvió a funcionar. Es por eso que han quedado estas excavaciones así de grandes, en forma de lagunas, porque estos fueron los canales que vino una máquina a hacerlos para buscar la solución al problema que yo les estaba comentando hace un momentito. Entonces, ahorita pues voy rumbo hacia la Bocana, pero voy a pasar a mostrar un poco más acerca de este tema para las personas que son nuevas en el canal y pues no sabían de qué trataba este video. Ahí poniéndolo un poco en contexto, todos ustedes que son nuevos y las personas que ya están en el canal desde hace tiempo y le han dado seguimiento a este tipo de videos, pues ellos saberán muy bien de cuál yo me estoy refiriendo. Ahí enfrente también está otra especie de laguna. ¿Por qué hicieron estas especies de lagunas? Bueno, en realidad, en mi teoría, ese es mi criterio, es porque yo pienso que al hacer este tipo de lagunas, al momento que se le quitara el tapón al canal allá frente del mar, estas lagunas, como iban a tener un poco más de agua, entonces iba a permitir a que la corriente tuviera mucho más fuerza y rompiera con mucha más facilidad y el agua empezara a salir hacia el mar. Bueno, con esas intenciones creo que hicieron estas como pequeñas lagunas, porque si se fijan, aquí viene un canal bastante, bueno, amplio, pero no tanto como en este espacio de aquí, porque aquí generaron una especie de laguna. De igual forma, siguieron escarbando y aquí volvieron a generar como otra especie también de laguna. Miren, en realidad este está un poco más grande, un poco más espaciosa. Vean ahí. Aquí ha acumulado bastante agua y con estas intenciones pues el agua iba a llegar con mucha fuerza buscando la salida hacia el mar, pero lamentablemente, como les he estado comentando, no fue así y pues tuvieron que irse hacia el otro extremo, donde hicieron otro canal, pero que tampoco ha funcionado. Entonces ahorita pues voy a pasar a mostrarles yo el sector de la Bocana para que vayan viendo ustedes. Ahorita la marea está subiendo todavía, para que ustedes vayan viendo de cuál yo les estoy informando en este video. Miren, tremenda lagunota, tremenda excavación que hicieron aquí, que fue en vano esta excavación. La verdad, si hubiera servido, pues hubiera sido una buena solución que se le hubiera dado al problema que se había estado viviendo justamente aquí en la Bocana de Garita Palmera. Ahí coméntenos ustedes, compartan su opinión, qué es lo que piensan de este video que yo les vengo mostrando. Bueno, miren amigos, ahorita estoy a punto de cruzarme la Bocana, ahí pues voy a pedirle al señor ahí que me cruce en la lanchita que tiene. Se cancela tan solo 25 centavos para poder cruzar del tamarindo a Garita Palmera y viceversa. Entonces ahí les voy a estar mostrando ahorita que me esté cruzando. Gracias. 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 Ya estamos en el remanza. Ya estamos en el remanza. Ya estamos en el remanza. Sí. Tremenda bola. Gracias. Gracias. Está fuerte Sí, se vienen verduras más grandes No está fácil Sí Bueno amigos, continuando en este video Ustedes ya pudieron ver De la forma que entran Las olas con bastante fuerza Ahí se sentía un poquito temor En la lancha Vaya, miren amigos Aquí estoy ya muy cerca de la bocana Prácticamente a la orilla Donde pasa La ola un poco fuerte Ahí como ustedes pudieron ver En este momento que me subí a la lanchita Ahora se están descubriendo mucho más Todas estas estructuras Miren que ya en un video anterior Pues estuvieron viendo Que estaban un poco más desaterrados Ya que La misma bocana Las ha ido aterrando Y pues Lógicamente la misma bocana Va nuevamente descubriendo Toda esa estructura Que han sido parte de De un Bueno, de este solar Donde también se está llevando O ya se llevó prácticamente La piscina En la cual les había estado hablando En unos videos anteriores Ahorita Ahorita viene Viene otra pequeña ola La ola que entran De aquí justamente De este sector Es la que viene a pegar Directamente con fuerza Aquí Ahí está el otro canal Del cual yo les estaba hablando Que por segunda ocasión Estuvieron trabajando En ese otro canal De igual forma No les funcionó El motivo del que Estuvieron a hacer los canales Es para ver Si este canal Que está ahorita justamente Aquí cerca Se podía mover para allá Y ya no seguía afectando Pero eso no fue posible Ya que Recuerden que las bocanas Son generadas 100% por la naturaleza Son generadas Por la fuerza del mar Y pues no hay No hay Este Obra alguna No hay obra alguna Que pueda detener eso Con referente Al océano Entonces No funcionó Todo lo que se estaba buscando Hacer Aquí en este lugar Así que invitarles Pues a que comenten Ustedes Que es lo que les parece Este tipo de contenido Que yo les traigo Para que ustedes También vayan formando Parte siempre De cada video El cual yo les tengo Mostrado Ahorita vamos a esperar Un buen chance Para irme por acá abajo Voy a esperar Que la ola Se calme un poco Para pasar por ahí Esa ola que se viene aquí Son las que les estoy hablando Que se viene un poco Con fuerza Bueno que por ahorita Pues viene un poco suave Pero en realidad Es ahí donde Avanza bastante Ahí comenten amigos Comenten este video De toda la información Que yo les traigo siempre Bueno ahora mismo Que ya quedo un poco De espacio Para poder cruzar Miren esta es la piscina Que he estado siendo destruida Del cual yo les he estado hablando Miren esta es la piscina 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 Ya logramos cruzar Ya logramos cruzar Amigos todo eso Que ya les había estado Mostrando de ahí Ahora por el momento La parte donde se está Enfocando la bocana Justamente aquí Por lo general En esto tiempo atrás Había sido toda esta zona Aunque miren aquí La ola cuando viene un poco Grande Se brinca Todos estos terrenos Así que bueno amigos Voy parando ya este video Por acá Así es la situación Por en este momento Esperando que les haya servido Esta información No se olviden de dar su like Suscribirse Si usted aún no está suscrito Es totalmente gratis No olviden de comentar Que es lo que les parece Puede ser Cambios climáticos Tan repentinos O sea que El mar va buscando ya Su lugar donde empezó O va recuperando Todo su territorio Ahí comenten Déjenos saber Su información Así que pendiente De los próximos videos Omar Vende es mi nombre Y nos estaremos viendo Muy pronto Adiós